El amor para vencer El amor para vencer Y estar como una paloma Y después para salir Deja vuelta a la persona Diga, diga, diga Porque usted es fácil Alegré con los yo Y triste es para mí Diga, diga, diga Porque usted ha dejado Se liga en el fuego Y no se ha pagado ¡Gracias! 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 ¡Vamos!